¡Ahhh! ¡Ay, qué pedo, carna! ¡Ahhh, chales! ¿Qué pasó ayer, cabrón? ¡Pintedón de maceta, man! ¡Shh! ¡Me duele todo el cuerpo! ¿Y este tatuaje, quién no lo hizo? Diez de la mañana, otra vez madrugué Me duele la maceta ¿Qué pasó ayer? No me acuerdo De la noche completa Solo recuerdo al Stroni vomitando El duelo improvisando El bass bailando bien gacho Con una morra bien borracho Casi se la andaba a clara Mato que tomé con la guama Chale, ya no traigo pa' gastar en la semana Eche parranda, estuvo bien de aquellas Mirando las estrellas Mirando pa'l techo, todo me daba vueltas Chale, mi jefa me le da La cartilla completa Y no sé, diga a mi Kaina Que con cuantas andaba Que si la respetaba o el chile me pasaba No, te preocupes chiquita Solo tú estabas Dentro de mi cabecita Chale, ya no me creyó Sigue el pinche dilema Al bass, quien putas lo rayó Que chingados pasó ayer No me acuerdo Pero tengo un tattoo en el pecho No me acuerdo De haberme lo hecho Ahora sí ya se me armó Con mi jefa Me podrá un cagador de aquellas ¿Quién es esta vieja Que tengo a mi lado? Recuerdos de repente Llegan a mi mente Tengo el celular Retrepleto De fotos de ayer Creo Yo las tomé En ellas aparezco Bien pedro y marihuana Ay caray Esa morra Me andaba a pa Ahorita le llegó Al cantor No sé ni dónde estoy Déjame Me ubico Ando bien hondiado No crea que andaba yo tomando Pues sabe Que soy Todo como un santo Ja, ja, ja Ya sin exagerar Ahorita le llego No se vaya a preocupar Ya amaneció Ya cantó el gallo Ando bien crudo Siento que por dentro estallo ¿Qué pasó anoche? No me acuerdo de nada Cambieron las aceras Que por cierto Están bien vomitadas Traiganse unas caguas Una buena botana Estos vatos Huelen a marihuana Que buena la parranda Me la pasé bien chido Bien pedro en el baile Bien divertido El rutino revuelve El vino con cerveza Traigo una princesa Besándome la boca Toda la flota loca Se siente que rebota Pues como no Todos nos enfiestamos ¿Quién nos la pasamos? Estas tuches morras Que así no las la... Mata donde estás Necesito otro trago Ando con estos vagos Alguien tatue La neta no me acuerdo Dime quién Dime quién Oh Ya es otro día Hoy me levanté A un lado Estaba mi tía Estaba cotorreando Con mi jefa Solo escuché Que le decía Que si no me controlaba Al zapote Yo me hería En eso me cambié Con mis compas Me salí Ahí me recordaron Lo que pasó en la fiesta El cabrón Echarles a todos La boca les apesta Pero qué perro Estuvo la fiesta Ahorita que llegué Una chora me encontré Y a todos tirados Y hasta la morra que apañé Nadie recorteaba Lo que había pasado El día de ayer En las fotos Quedó la evidencia En el pecho del baer El tatú De todos los de la A.G. Crew Ey duende ¿Y esa máquina Que escondes qué? Ey weiss Con las calles de tatúes Chales Ahora sí te pasaste Se hace la ira Con mi jefa La verdad que eres un delincuente Y te meterá Tras la reja Ay ahora Cómo me salvo Te pones de una bóscala Yeah Ey weiss Es culpa La iglesia Y por un lado De ti está Lo muevo Ey J. Crew La familia Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a